Este plan de ayuda a mayores para reducir el riesgo de contagio permitirá prestar atención o gestionar la compra de productos de primera necesidad o farmacéuticos durante el periodo que duren las limitaciones de distanciamiento y está destinado a mayores de 70 años que carezcan de contexto familiar sólido o bien presente en patologías consideradas de riesgo. De forma mensual, el consistorio llevará a cabo una reunión de seguimiento del servicio para valorar su funcionamiento. Un centro de emergencia social activo los 365 días del año que se encarga de dar solución a aquellas situaciones de emergencia que se puedan ocasionar en Santander con sus trabajadores sociales y una unidad móvil. Está atendido a diario por dos personas y una unidad móvil a disposición de los ciudadanos desde las 4 de la tarde a las 10 de la noche de forma presencial y a partir de esa hora siempre localizables para emergencias de madrugada. Los días no laborables el servicio funciona de forma presencial las 24 horas. El centro desde el inicio de la crisis sanitaria ha atendido a un total de 118 personas y participado en 58 intervenciones de emergencia individual o colectiva. Estos datos suponen más del doble de las atenciones respecto al año anterior.